Fonfón, bautista hoy en Chile ¡Jegüe! ¡Eso, nos encontramos en TV! ¡Aquí nos visitamos en Tampurita! ¡Cheja! ¡Dos, dos, tres, tres, tres! ¡Dos, dos, tres, tres! ¡Eso, Cheja! ¡Descaso! ¡El destino más joven de la provincia de Canas! ¡El descanso Kutuljaki! ¡Ya nos pasó ahora conmigo! ¡Qué bonita danza! ¡Se va a estrenar al Chupo Chaca 2017! ¡Eso, Cheja! ¡Señoras y señores! ¡Dígida concurrencia! ¡El saludo correspondiente! ¡Esa bonita danza! ¡Sanfín, bautista hoy en Chile! ¡Esa es fuerte, ese plazo! ¡Esa es fuerte, ese plazo! ¡Bautista hoy en Chile! ¡Bautista hoy en Chile! ¡Esa es fuerte, yaẳi! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!